5 Productos para quitar las manchas de aceite de la ropa Si queremos quitar las manchas de aceite de la ropa, debemos usar productos específicos, ya que cada sustancia se debe tratar de modo diferente. Si no contamos con un producto quitamanchas concreto, podemos ayudarnos de algunas soluciones caseras. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Número 1. Detergente Lavaplatos En primer lugar, uno de los productos que tenemos más a mano y que es muy eficaz para quitar las manchas de la ropa es el detergente para lavar los platos. Este detergente líquido concentrado será muy eficaz si lo usamos desde el primer momento. No obstante, evitaremos esta solución si la prenda es de color claro, ya que podría mancharla más. ¿Cómo lo hacemos? 1. En primer lugar, añadir unas gotas de detergente lavaplatos hasta cubrir la mancha. Será mejor si lo hacemos justo en el momento de mancharnos. 2. A continuación, frota la mancha con un poco de agua e introdúcelo en la lavadora como siempre. Número 2. Bicarbonato de Sodio En segundo lugar, proponemos un producto que tiene múltiple uso, tanto en el hogar como para consejo de salud y belleza. Todos deberíamos tener cerca un bote de bicarbonato de sodio que puede funcionar desde esfoliante facial hasta soluciones para absorber olores. En este caso, nos ayudarás a eliminar las fatidiosas manchas de aceite. ¿Cómo lo usamos? 1. Para empezar, humedecer la mancha con agua. 2. A continuación, prepara una pasta que elaboraremos mezclando bicarbonato de sodio con un poco de agua y la aplicaremos para cubrir la mancha. 3. Podemos usar un cepillo de dientes para frotar la mancha y que el producto penetre mejor. 4. Dejar actuar durante unos minutos y lavar las prendas como siempre. Número 3. Polvo de talco Y para el que podemos proponer diferente uso, nos referimos a los famosos polvos de talco que solemos utilizar con nuestro bebé. No obstante, también nos ayudarán a solucionar nuestras manchas de aceite en cualquier tipo de prenda, sea cual sea el tejido y el color. ¿Cómo lo hacemos? 1. Para empezar, poner las prendas extendidas y aplicar polvo de talco con generosidad para cubrir bien las manchas de aceite. 2. Con este producto, deberemos esperar por lo menos 2 horas para que absorba el aceite e incluso un día entero. 3. Pasado este tiempo, cepillaremos las manchas en caso de tener todavía resto de aceite. Podemos repetir la aplicación. 4. Por último, lavar con normalidad la ropa. Número 4. Vinagre blanco El vinagre es otro producto habitual si realizamos una limpieza natural en nuestro hogar. Además, muchas personas lo utilizan como alternativa al suavizante. Para mantener un buen estado, tanto la ropa como la lavadora. En este caso, es también una solución eficaz para quitar las manchas de aceite. ¿Cómo lo hacemos? 1. Aplica vinagre blanco sobre la mancha hasta cubrirla por completo. 2. Deja actuar por lo menos durante 30 minutos. 3. A continuación, lava la prenda como siempre. Número 5. Alcohol. Por último, si los anteriores productos no han funcionado, podemos recurrir al alcohol de 90 grados. No obstante, no recomendamos esta solución si las prendas son demasiado delicadas, ya que podríamos dañarla. ¿Cómo lo hacemos? 1. En primer lugar, aplica solo una gota de alcohol sobre la mancha de aceite. 2. Después, deja actuar durante un par de minutos y lava como siempre, a mano o en la lavadora. Ahora ya conoces algunos productos que tienes en casa y que te pueden ayudar a quitar las manchas de aceite de la ropa. Tenlo a mano para mantener siempre tu prenda en perfectas condiciones. 1. En primer lugar, aplica solo una gota de alcohol sobre la mancha de aceite.